¿Qué tal? Muy buenos días. Me encuentro el día de hoy con todo nuestro equipo del Sistema de Salud Jalisco. Muy contento porque tenemos resultados muy importantes de la agenda de trabajo que nos trazamos desde el momento en el que desapareció el Seguro Popular por decisión del Gobierno Federal y cuando estaba el debate sobre si Jalisco se adhería o no al Insabi, nosotros tomamos la decisión de no desmantelar nuestro sistema de salud y de construir un modelo que se convirtiera en ejemplo nacional. A partir de finales del 2019 iniciamos con esta gran apuesta para poder formar un seguro de salud para nuestro Estado que pudiera atender a toda la población que no fuera derecho a bien, a la población abierta, a los que no tuvieran seguridad social. El trabajo implicó un enorme esfuerzo primero para modernizar y reconstruir y ampliar nuestra infraestructura en materia de salud. No voy a hablar hoy de eso, pero lo que se ha logrado en ese sentido es verdaderamente impresionante. Y luego el siguiente gran reto fue impulsar el proyecto del expediente clínico electrónico, una apuesta que ha encabezado el doctor Fernando Peterson con todo este gran equipo que ahora tiene un nuevo componente que le encargamos a nuestro director de la OPD, Servicios de Salud, el doctor Hugo Bravo, que encabezara, con todos los que están aquí presentes, que han hecho un gran trabajo. Y quiero darles la buena noticia de que estamos listos ya para iniciar el trabajo de credencialización de lo que hemos denominado el Seguro de Salud Jalisco. Seguro Salud Jalisco. Este programa lo vamos a presentar en 15 días. Estamos haciendo los últimos ajustes para poder presentarlo, pero lo importante es que ya estamos listos para que en junio tengamos el primer millón de credenciales entregadas, porque hoy ya tenemos 827 mil 377 registros del expediente clínico electrónico. Ese es el corte al día de hoy. Arrancamos con el registro del expediente clínico y eso se va ahora a convertir en un ejercicio de credencialización para que la gente que no tiene seguridad sepa que aquí en Jalisco tiene un seguro que los va a atender y los va a cuidar. Vamos a presentar en 15 días en qué consiste este seguro, cuáles son sus alcances, pero es en mucho el mecanismo que hemos encontrado para sustituir lo que antes era el Seguro Popular. Y creo que no solamente lo va a sustituir, sino que lo va a mejorar en términos de sus alcances. Vamos a hacer un trabajo que de veras nos va a llenar de orgullo, en el que venimos metiéndole muchas ganas, mucho empeño ya desde hace tiempo y estamos ya listos para presentarlos. En 15 días, Fer, tendremos listo ya el programa para presentar qué es el Seguro Salud Jalisco, pero queremos decirles el día de hoy porque justo hoy, bueno, mañana termina su responsabilidad Hugo Bravo con nosotros. Hugo, quiero agradecerte por el trabajo que has hecho, eres un gran doctor, un funcionario público de primera, has encabezado un enorme esfuerzo que hoy está llegando ya a buen puerto y de verdad muy agradecido contigo amigo por todo el trabajo que hiciste. Y ahora va a entrar a esta nueva responsabilidad Gaby Mena, que fue un pilar de nuestro estado en materia de salud durante la pandemia, tuvo un papel muy, muy importante en ese sentido y ahora tendrá la responsabilidad de encabezar la OPD Servicios de Salud. Pero junto con todo el equipo que está aquí, incluyendo hospitales civiles de Guadalajara, Jaime, por supuesto, estamos listos para en 15 días presentar el Seguro Salud Jalisco, sabemos que viene, por supuesto, la veda electoral, no vamos a poder hacer un gran evento, pero vamos a hacer una presentación con los medios de comunicación para poder explicar, insisto, los alcances del seguro y el día de hoy ya damos banderazo formalmente al proceso de credencialización, que va a tener una gran trascendencia porque la gente va a saber que cuenta con un seguro, va a tener, por supuesto, la posibilidad de que con esta credencial al llegar a un espacio de atención, un centro de salud, un hospital, toda la infraestructura del sector salud Jalisco, esta credencial le va a permitir a quien los reciba, al personal que los va a atender, acceder a su expediente clínico, poder atenderlos como se merecen y creo que eso, insisto, va a marcar una nueva etapa en el sistema de salud de nuestro Estado. Estamos muy contentos y reconocidos con todo el gran equipo por todo lo que han hecho, así es que atentos en 15 días la presentación del Seguro Salud Jalisco y arrancamos ya el proceso de credencialización para que en junio podamos estar ya con el primer millón de credenciales entregadas. Nuestra población objetivo, al final de cuentas, la población de Jalisco, que no tiene derecho a biencia, es de 4 millones 195 mil 573 personas, muchas de ellas evidentemente son niños, la población, digamos, a la que vamos a enfocar los esfuerzos de credencialización es de 2 millones 362 mil jaliscienses, mujeres y hombres, entre 20 y 65 años, pero al hacer ese registro también se van a registrar a sus hijos para que se pueda ir avanzando en este sentido, entonces va a ser un enorme esfuerzo que se va a realizar en los próximos meses para que al final de este sexenio podamos dejar este Seguro de Salud Jalisco funcionando para que quien venga después de nosotros pueda tener en nuestro Estado el mejor sistema de salud de todo México. Muchísimas gracias.